Será la magia que tiene en tus ojos y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios besas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova, la que una sonrisa me roba Tremenda doba, solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su cazanoba Escápate conmigo, donde no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby andamos con los poderes Ozuna Mi mente descontrola Y si la llamo, ella me dice que la busque, que está sola Que no es tiempo, pero haciéndolo se demora Si le fallo, que tranquilo ¿Y por qué no se enamora? Tranquila La vida conmigo te la vacila Que no he visto otra, baby De tu liga Esos besitos que me dan gana De amanecer contigo todas las mañanas Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Me ve, no digas que no Si solo somos tú y yo Si solo somos tú y yo Y si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Señorita del sencillo Señorita del sencillo Todos los vemos por ustedes Monte Poderoso W Ozuna Todos los vemos tú Monte Millo Records Son legendarios Fire Químicos Otros niveles musicales Te quiero comer Y si solo somos tú y yo Y si solo somos tú y yo No me olvides de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo levantan mis amigos Y un trajito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que te lo dices Si esta noche hay una piedra Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y guayando Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejito mi niña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar